El funcionario municipal José Luis Aveñones asegura que hay que mirar muy de cerca de qué manera se va a actuar con una nueva ley que autoriza a los docentes a ser presidentes de mesa. Una ley que yo no estoy en desacuerdo porque es volver a un sistema anterior, la he tenido a mi madre, he tenido a mis primas, etc., que cuando eran designadas presidentes de mesa como docentes, era una carga pública. Pues bien, después quizás los tiempos han cambiado para incentivar, luego de la dictadura, incentivar la participación de la juventud, etc., se las desplazó a la maestra de este cometido. Ahora pretenden que las maestras sean presidentes de mesa, pero esto tiene una trampa en el sentido este. No la ponen como una carga pública y lo dejan librado de elegir alistados que va a remitir el Ministerio de Educación, en vez de decirle saquen los nombres de las maestras de un sorteo o al azar del padrón de maestra que tiene el Consejo de Educación, etc.